¡Suscríbete al canal! Bueno, Busquets se llama Busquets porque el jugador número 5 del Barcelona se llama Busquets. Exacto. Bien, bueno, va a estar Busquets acá metido en nuestra conversación. Eso está buenísimo. Si se quiere, a raíz de la Copa América de fútbol femenino, salieron un montón de preguntas con respecto al fútbol femenino en Argentina. Entonces, más allá de los resultados, de en qué puesto quedó y de cómo juega y cómo no juega, me parece que hay algo atrás que es más interesante. Que tiene que ver con que, por ejemplo, para llegar a esta Copa América hubo un montón de problemas que tuvo la selección. Como una huelga, poca preparación, un ningunero de parte de la AFA. Tal vez podamos usar eso como punto de partida para hablar no solo de la selección, sino de cómo eso nos lleva al fútbol femenino en el país. Excelente. Me parece bien. Bueno, yo creo que a partir de la foto que hacen las chicas de la selección de fútbol femenino, en la previa a lo que fue el partido con Colombia, el primer partido de la fase final de la Copa América, el lunes 16 de abril, las chicas hacen esa foto donde imitan al Topo Pollillo, un personaje que también tomó en su momento Juan Román Riquelme para que lo escuchara Mauricio Macri en esos momentos en Boca, cuando pedía mejores condiciones laborales. Las chicas toman esa referencia y antes del partido se sacan una foto las 22 juntas. Primero hay algo como para detenerse ahí, es que las autoridades del torneo de la Copa América les habían dicho que la foto, como siempre, tiene que ser solamente con las titulares. Ellas se plantaron porque habían decidido en una sobremesa, después de una cena, que iban a hacer la foto las 22 juntas. Y esa foto, sumado a también la noticia de que Adidas presentara la camiseta de la selección femenina con una modelo y no con una jugadora, disparó que los medios masivos de comunicación pusieran el foco sobre la selección femenina. Que hasta ese momento no había sido así, solo hay un medio que estaba transmitiendo la Copa América, que es El Femenino. El Femenino es un portal web y un programa de radio que pertenece al Club Guayurquiza y que no es tan poco azaroso que el Club Guayurquiza sea, además, el que lidera siempre los campeonatos de fútbol femenino, que sea el que tiene más plata y que sea el que posibilita a las jugadoras que juegan en ese equipo a tener un departamento, un trabajo y a poder estudiar en la universidad, en la UAI. Bueno, hasta ese momento, entonces... Como un sistema de... como hacen en Estados Unidos, digamos, con los deportistas. Es como que les arman todo para que puedan desarrollarse en su deporte. Exactamente. Pero es en el único lugar que sucede. Exactamente. Solo Guay ofrece eso. Después Boca, River, San Lorenzo, que son los clubes que vienen detrás de la Guay, ofrecen alguna de esas cosas. O casa, o trabajo, o algo de viáticos. Claro. ¿No? Bueno, en la Guay también ofrecen viáticos. Entonces, a partir de esa foto, digo que me parece que está bien tomarlo como referencia, porque ese fue el momento en que se genera como, entre comillas, un boom, una visibilización de la selección femenina en los medios, se empiezan a conocer estos reclamos que venían sosteniendo las chicas ya desde hace mucho tiempo y empieza también a darse a conocer cuál es la situación de la selección y detrás de eso del fútbol femenino en términos generales, ¿no? Y que me parece que eso es lo que está bueno, ¿no? Como poder poner el foco más allá de esa foto y un poco más allá de los reclamos que como puntos fueron saliendo en las redes sociales. Las pibas, es cierto, llegan a disputar un torneo de alta competencia internacional solo con siete días de anticipación habiendo jugado todo el equipo junto. Cosas que nunca nadie va a imaginar que pasen en la selección masculina. Antes de eso, se habían juntado un mes antes las jugadoras que jugaban en el ámbito local. Pero como cosa de ellas. No, no, como cosa de ellas no, con el entrenador. Pero bueno, todo el equipo junto entrena recién siete días antes de viajar a Chile a disputar el torneo. Hay varias que juegan en Estados Unidos, en Brasil, en China, en España. Estados Unidos, claro, en Estados Unidos juega Estefania Vanini, que es considerada la mesia argentina. Y después podemos hablar del lenguaje también que replica las referencias masculinas hacia la selección. Y después Soledad Jaimes, que es la nueve, a la que comparan con Higuaín de nuevo, juega en China. Y todas esas, hay Aldana Cometi, que es la central, juega en Colombia. Y después hay un par que juegan en España, en distintos clubes de España. Esas jugadoras son las que tienen otras condiciones, las que pueden vivir del fútbol. Y esas experiencias se las van transmitiendo también a las jugadoras del ámbito local. Según lo que me contaban las chicas, vienen pensando en formas de organizarse, en buscar estrategias para poder todas juntas darle un poco más de promoción al fútbol femenino. Y justamente hacer visibles estos reclamos que tenían, que tuvieron como medida de fuerza el año pasado, un paro que hicieron las chicas de 10 días, después de que retomaron la actividad internacional, después de dos años sin jugar. La última vez que habían jugado las chicas había sido en Toronto 2015. Y después de eso, recién volvieron a tener de té a Carlos Borrello, que ya lo habían tenido en temporadas anteriores. Lo volvieron a tener en agosto del año pasado. Y empezaron un paro porque cuando viajaron a Uruguay a jugar un amistoso, mientras la selección masculina también viajaba a Uruguay y viajaba en vuelo charter, ellas se tomaban un buque bus, un micro, esperaban en un restaurante, hacían tiempo arriba del micro, jugaban, volvían a subirse al micro, ahí hacían los movimientos de elongación, de estiramiento posteriores al partido, que lo habían ganado, y así volvieron a la ciudad. En ese paro que hicieron, las chicas escribieron un comunicado, y en el comunicado también contaban cuál era la situación económica por la que atravesaban, que tenía que ver con que les estaban pagando 150 pesos de viático, y esos 150 pesos además no se lo estaban pagando relativamente. Entonces tenían una promesa que no estaban cumpliendo. El que tenía que pagar eso, esa miseria de algo para que puedan jugar, era la AFA. Exactamente, esa era la AFA, es la AFA quien tiene que pagar, ahora dicen que le pagan creo que 200 pesos por cada entrenamiento al que van, y 50 dólares por día que juegan allá en las competencias internacionales ahora en Chile. El que está a cargo del fútbol femenino es Pinela, que también pertenece a la UAY, y Tapia, en el año pasado, cuando inició la temporada 2017-2018, dijo que él quería ser recordado como el presidente de la AFA, que iba a buscar la igualdad del fútbol femenino. ¿Cuándo dijo eso? Eso lo dijo el año pasado, antes de que las chicas hicieran el paro. Este año, en una conferencia de prensa que se hizo este mes de la Conmebol, una periodista francesa le preguntó por los recursos que tenían en Argentina para disponer al fútbol femenino, y Tapia volvió a decir que el trabajo era muy largo, que era muy difícil, pero que estaban en un proceso del desarrollo del fútbol femenino. Bueno, todo esto también viene como muy presionado desde la FIFA, en su momento cuando Joseph Flatter era presidente de la FIFA, y se estaba desarrollando, antes de desarrollarse el Mundial 2014, en Alemania, no, en Brasil, en Brasil, antes de desarrollarse el Mundial 2014 en Brasil, él había salido a decir que el futuro del fútbol era femenino. ¿Y en algún país eso se refleja, aparte de Estados Unidos? Bueno, Dinamarca y Noruega son las únicas selecciones en donde las jugadoras ganan lo mismo que los hombres, por una decisión también de los propios jugadores de las selecciones que decidieron ceder parte de su sueldo. Pero quiero decir, hay países, en los países europeos, en algunos países europeos, las jugadoras ganan dinero por jugar al fútbol. Lo que me decía Mariela Coronel, que es una jugadora de 36 años, que hizo el tercer gol de Argentina contra Colombia el otro día, que se la picó por arriba la arquera, lo que me contaba es que, bueno, ella vive del fútbol allá en Zaragoza, donde juega, pero que, bueno, está muy lejos de ser millonaria, así como son los jugadores que juegan en los equipos de primera de España, ¿no? Entonces digo, no, igualdad económica en el fútbol, igualdad en las condiciones de trabajo, no hay y creo que en Argentina esa brecha se potencia mucho más. Digo, en Brasil son semiprofesionales, en Colombia también. En esta región no hay un profesionalismo del fútbol como muy desarrollado, como en Estados Unidos. Pero dentro de la región, y siendo Argentina uno de los países que es potencia mundial en fútbol masculino, la brecha entonces como se expresa mucho más en desigualdad para el fútbol femenino. Yo te decía que sin saber todo esto, empecé a ver por conocidos y que trabajan, por ejemplo, en Argentino Junior. Argentino Junior hace dos días presentó su equipo de fútbol femenino. San Lorenzo tiene un buen trabajo en fútbol femenino. River, conocemos a nuestra querida Leila Ponsetti, que jugaba en River hace 20 años. No sé cuánto ha cambiado las condiciones de cuando jugaba ella ahora. Boca tiene equipo, algunos más tienen equipo, pero para ver una transmisión de fútbol femenino de la liga argentina, tenés que meterte en crónica y de suerte tal vez una tarde aparece un partido. Y los lugares en los que juegan son un barrial. Totalmente. Esas son las condiciones en las que está. Y me contabas antes por qué llegan todos los clubes de primera a esforzarse en armar sus equipos de fútbol femenino. Hay una razón, no es todo amor al deporte. No, por supuesto. Los equipos de fútbol locales tienen ahora una regla que fue impuesta por la Comebol, también a pedido de la FIFA, justamente para el desarrollo del fútbol femenino. Y en vistas de que el año que viene en Francia se disputa el fútbol femenino 2019, ese para el que la selección argentina deberá jugar un repechaje contra algún equipo de la CONCACAF en diciembre. Bueno, a la FIFA le baja a la Comebol esta regla de que los equipos que quieran participar de torneos internacionales a partir de 2019 van a tener que contar sí o sí con equipos de fútbol femenino. Comebol entonces baja esa regla y los equipos de fútbol locales empezaron a construir sus equipos femeninos. Algunos ya los tenían y los potenciaron porque además empieza a desarrollarse también lo que es unos proyectos de Comebol en inferiores, en divisiones inferiores. Entonces creo que ahora son 18 equipos, si no me equivoco, del ámbito local que tienen fútbol femenino. Vos enumerabas a Argentino Yonio, bueno, Ferro también, Atlanta y otros más. No es que nació de un deseo propio de los clubes, sino que también siguiendo esta línea de Blatter que dice el futuro del fútbol femenino empieza a bajar eso. Y también es cierto, Atlanta lo dice inocentemente, no lo dijo inocentemente, el negocio del fútbol masculino puede que en un momento alcance su techo. Claro. Donde hay otro negocio posible en el fútbol femenino. Por eso yo creo que cuando pensamos, cuando nos juntamos, por ejemplo, el otro día en el Polideportivo de San Lorenzo, hacer el jacatón de Mundial de la Igualdad, donde participaron Evelina Cabrera, que es dirigente de AFAR, que es una asociación civil que va por fuera de la AFA, que es de fútbol femenino, donde estuvo Verónica Brunatti, que es periodista deportiva, donde estuvo Mónica Santino. También lo que pensábamos era, bueno, cómo se construye también el fútbol femenino. Si vamos a querer seguir las lógicas del fútbol masculino. Y yo creo que en eso son muy claras las compañeras del fútbol militante que vienen jugando hace un montón de tiempo en Parque Los Andes y que además acompañan con el fútbol un montón de instancias de marchas y de movilizaciones. Y ellas tienen muy bien claro que la construcción va por otro lado, como también poder romper estas lógicas machistas que se quieren reproducir en el fútbol femenino. Entonces me parece que la tarea está buenísima. El trabajo que viene haciendo Mónica Santino, que es muchos años, ya lleva ella trabajando en el fútbol femenino, también ella trabajó en Villas. Ella va por un lado, digo, ¿cómo se van a poder encontrar esta bajada de Conmebol AFA con este otro mundo? Qué gran pregunta. Y yo creo que quizás en algún momento todo eso confluya y estaría buenísimo, para mí estaría buenísimo generar encuentro entre las pibas que juegan en clubes federados, que juegan dentro de los clubes de AFA, entre las pibas de fútbol militante. Hay dos colectivos, uno en Santa Fe, que se llama Las Martas, fútbol feminista, y abriendo la cancha en Córdoba, que también se vienen encontrando con la nuestra, en la escuela de fútbol de la 31, donde Moni es entrenadora y es una de las fundadoras. Justamente, digo, como se vienen encontrando en festivales latinoamericanos, que se hacen, que se hizo uno en Buenos Aires, que se hizo uno en Córdoba y que este año se va a hacer en Santa Fe, para pensar este tipo de estrategias también y de organización del fútbol femenino que va por los márgenes de AFA. Y me parece que después hay que ver si encaja esto dentro de la asociación de fútbol argentino, si de repente hay alguna dirigente con mirada feminista que pueda ocupar ciertos puestos. Me parece que no por ser mujer tenés una mirada feminista del fútbol y del fútbol entendido también como un deporte social. Mónica está lanzando con la asociación de clubes de barrio una liga, justamente de clubes de barrio, para que puedan jugarlo a los equipos que no tienen plata para poder acceder a competencias más largas y donde tienen que pagar. Eso lo van a empezar a partir de mayo y me parece que organizaciones como estas, como eventos como este, donde pueden confluir, no sé, más de 30 equipos, habla también de otras alternativas, digo, de otra cancha, de otro fútbol, que me parece que es el que hoy queremos jugar. Hablaste antes de estas comparaciones con la Messi, Higuaín y yo pensaba, más allá de que sabemos que Juan Pizorín es un jugador que siempre fue un exjugador en este caso, que siempre fue interesado por las cuestiones sociales y demás. Él también salió a hablar en esta semana mucho de lo que estaba pasando con la selección femenina de fútbol y, digo, tienen que seguir habiendo referentes masculinos todo el tiempo para poner en primera plana o, por lo menos, en algunos diarios, porque si hoy, hoy, googleás Copa América femenina de fútbol, te aparece en Infobae, en la Nación y Clarín, en todos lados, una nota por lo menos, todas hablando de las últimas dos derrotas, lamentablemente, pero nadie hablando de políticamente qué es lo que pasa. Pero para eso siempre citan o a Sorín, que habló en tal lado, la comparan a, ¿cómo se llama? La Messi. A Není. Bien, Diego, ¿pasa todo eso? ¿Se va a poder correr el fútbol femenino de esa comparación odiosa? Gran pregunta. Yo hoy, ayer, perdón, hablaba antes del partido contra Chile, hablaba con Belén Potasa, que es una jugadora de la selección que está en el equipo nacional desde hace 12 años. Belén pasó por un montón de clubes, entre ellos Boca, jugó afuera en Chile y le preguntaba por eso, qué les pasaba a ellas en relación a las comparaciones con Messi, con Higuaín, con Riquelme, con Tevez. Y lo primero que aparece, obviamente, es, bueno, digo, las chicas también admiran a esos jugadores que son admirados por un montón de gente, ¿no? Pero después ella me decía, a nosotras un poco nos molesta y un poco estamos acostumbradas a esta sociedad machista. Como todas las referencias van a ser hacia ellos. Y ella decía, Vanini tiene un nombre y un apellido, Estefania Vanini. O sea, y no la van a comparar con otra piba. Porque aparte, realmente, digo, si querés comparar a Estefania Vanini, tenés un montón de otras jugadoras a las que podés hacer referencia. Pero no, siempre se recurre, como decís vos, a esa referencia masculina. Lo mismo pasa con la voz de Juan Pablo Sorín como persona autorizada. Más allá de que yo un poco celebro que haya un acompañamiento, por lo menos, de un exjugador de la selección argentina. Porque realmente yo creo que ellos tienen, sí, la responsabilidad, como actores sociales que son, de promocionar, de promover, de visibilizar el fútbol femenino. Y no lo hizo ningún otro jugador de la selección argentina. Y a mí ahí sí, digo, no por chabones, sino por referentes que exceden a lo deportivo, ¿entendés? Como, vamos a tener un mundial dentro menos de dos meses, donde Messi va a ser la figura del mundial, donde se va a estar llevando un montón de plata a la imagen de Messi. Y Messi es incapaz de poner un tuit. Un tuit. ¿Qué te puede costar poner un tuit para promover el fútbol femenino? ¿Vos sabés lo que pasa si Messi pone un tuit sobre las pibas de la selección? Bueno, yo no lo digo por referenciar a Messi como un tipo, sino justamente es porque es un actor social hoy. Muy importante porque el fútbol justamente en Argentina es muy importante. Pero sí, a mí me da bronca y también me da bronca que las notas de fútbol femenino las escriban también los chabones y que además los partidos que solo los transmitió el Facebook de la Copa América de Chile hayan sido transmitidos por chabones y en TNT fueron los chabones los que transmitieron. Igual, TNT decidió hacerlo después de que esto saliera por todos lados y solo transmitió dos partidos de un torneo que fueron muchos más. Totalmente de acuerdo y lo que me decía también Belén Potasa me decía es no queremos ser noticia cuando estamos a un paso en ese momento de clasificar a un mundial. ¿Por qué nadie dijo que estábamos yendo a Chile a jugar una copa antes? Y no, ¿se acuerdan cuando estamos a pasitos de llegar a un mundial? No, no, cuando están por jugar con Brasil. Porque me parece que lo que pasó ahí fue eso, se armó todo eso cuando salieron con Colombia a hacer la foto de la que hablábamos al principio que salen con la mano a la oreja y después el partido que seguía era con Brasil. Entonces, con la rivalidad futbolera que tenemos Argentina y Brasil había que televisar ese partido. Y aparte se dio un jueves a la tarde día y horario que no competía con el fútbol local. El partido del domingo ¿qué pasó? Se pasó en diferido a las 8 de la noche cuando ya está a nadie le iba a importar y no iba a competir con ningún partido de fútbol de TNT por lo menos. Porque si no tenías que correr el partido de River que no iba a pasar. Totalmente. Bueno, y en Crónica me dijeron que lo iban a pasar y no lo pasaron tampoco. Pero había no sé cuántos hubo otros días pero en la transmisión de Facebook había en un momento casi 8 mil personas conectadas. Sí, el récord fue Argentina-Colombia en el primer tiempo como 13 mil personas después cuando Argentina empezó a dar vuelta el resultado bajó a 11 mil 10 mil personas pero digo eran un montón de personas conectadas mirando eso y en Brasil decidieron que las transmisiones de los partidos de Brasil las hicieron las mujeres. Digo, como también también va dando cuenta de algunas cosas digo y me parece que lamentablemente es como ir celebrando como algunos pasos re chiquitos. Pequenes batallas. Totalmente y este año por primera vez van 5 mujeres de periodistas a cubrir el mundial en Rusia y bueno podemos decir 5 de todos los canales y todos los medios y todas las radios que van a ir bueno pero en la anterior no fue nadie fueron 3 ¿fueron 3? ¿quiénes fueron? Creo que Viviana Vila Verónica Brunatti y Cecilia algo que no me acuerdo de la pollo Las demás estaban acá digamos siendo parte de los equipos de acá porque estaban de figuritas ¿no? La mayoría las que estaban no me acuerdo el nombre de la que estaban en el 7 Alina Moyner Sí Estaba de figurita de minita con con pollerita corta y cuando tenía que opinar muchas veces todo el resto del panel de varones la tapaba No Alina era la presentadora de Habría juego y habría juego totalmente Y ese no es el rol que ella quiere como periodista deportiva me imagino No y para mí hay que ver y quedemos expectantes a ver qué pasa con las periodistas que van y cuál es el lugar que les dan también como por eso porque suelen ser las periodistas a las que corren al momento opinar por eso para mí que vaya Viviana Vila como comentarista es una novedad porque es un lugar que no suelen ocupar las mujeres en los medios de comunicación ¿Ella por qué canal va? Ella va por un canal extranjero Claro Bueno por eso todos son como pequeñas pequeñas batallas si tú decías además eso como digo hay como muchos medios que ahora levantaron el fútbol femenino a partir de la selección y yo de verdad quiero ver qué pasa ahora de acá a diciembre que la selección juega el repechaje al mundial a ver cuánto se sostiene y a ver qué pasa hacia adentro de las redacciones y hacia adentro de los canales y hacia adentro de las radios con los mismos con los mismos medios que dan esta visibilización espero que no sea efímera a la selección con la voz que le dan a las propias compañeras periodistas digo porque también para mí la construcción del del fútbol femenino va en el relato que se hace de ese fútbol para mí no es lo mismo escuchar a dos chabones a uno relatando y a otro comentando sobre el fútbol femenino que escuchar a las pibas porque porque también tenés que estar escuchando como por ejemplo cosas de que cuando dos pibas traban cuando dos jugadoras me acuerdo que fue creo que en el partido Argentina-Brasil fueron a trabar uno de los comentaristas saltó como diciendo no pobres como ellas no se quieren pegar las mujeres van más despacito porque tienen yo decía ah no o sea no quiero estar escuchando esto no claro son profesionales usan canillera traban se tiran al piso queremos pegarnos o sea cuando realmente vamos a a chocar con una compañera queremos ir a chocar con esa jugadora o sea le vamos a poner el cuerpo nadie dice pobrecito mascherano mira como trabó solamente se escuchó cuando se rompió el ano en el 2014 que se desgarró bueno pero fue como mira todo lo que dio y en ese momento fue lo único que escuchamos creo ahí a los relatores y hasta me animo a decir que por una cuestión que estaban sufriendo ellos interiormente pero bueno no lo sé a mi hay algo que me gusta mucho y que lo veo en las redes sociales de las chicas y que lo dijeron después de de haber hecho la foto ese día contra contra Colombia ellas tienen una frase que dice no somos 11 ni 22 somos muchas más yo creo que esa frase habla de que cuando ellas están exigiendo algo y lo están pidiendo no lo están pidiendo por la selección están hablando del estado y la situación del fútbol femenino local y están diciéndole no solo hablándole a la AFA para que mejore las condiciones para que les dé una cancha para jugar para que les dé ropa están jugando tienen indumentaria me decían del año 2009 y del año 2006 pero no solo están pidiendo que le mejoren los viáticos por poder cobrar cuando cuando juegan sino también le están hablando a los medios masivos de comunicación le están diciendo che acá estamos y acá estamos todo el año desde hace mucho tiempo no estamos solo cuando jugamos una copa américa o no estamos solo cuando jugamos contra Brasil o contra Chile eso me parece que me parece que está bueno porque porque salió replicado en un montón de espacios de fútbol el acompañamiento a las pibas de la selección me parece que es algo recíproco como ellas diciendo somos muchas más y desde los espacios de fútbol más populares más barriales los mismos clubes de APA donde las pibas juegan también salieron a tomar las las pibas ese reclamo y me parece que ahí radica algo de la transformación o o del camino hacia hacia donde puede ir el fútbol femenino que tiene que ver por supuesto con la organización feminista nos vamos a ir encontrando de acá al mundial de nuevo te parece al mundial de fútbol masculino ah perfecto en principio y y vamos a ir charlando de las transmisiones que se están armando que es lo que se está pensando ¿no? tenemos algo en mente bien bueno vamos a hacer eso de a poco de acá al mundial después veremos durante el mundial que cobertura damos bueno gracias de nada y le agradecemos a Busquets mi gato que se quedó callado se portó muy bien es parte de la red de podcast de El Vahido buscanos como El Vahido Facebook Twitter y Youtube Instagram seguinos en Twitter Instagram y Youtube arroba El Vahido y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal de podcast en lunfa.fm ¡Suscríbete!